La Navidad tiene un sentido especial y se complementa con esta promoción el cero de oro de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. La mayor y única promoción del sistema financiero dominicano que se ha realizado por 47 años de manera ininterrumpida. Bajo el lema, ser minero merece una mina de premios. Estimados amigos, esta noche APAPA anuncia la llegada de los emblemáticos mineros del cero de oro y con ella el primer soplo de los aires de Navidad. Esta campaña durante los próximos días se va a estar viendo en televisión y en medios digitales. También va a tener un respaldo de medios gráficos. Tiene más de 18 millones de pesos en premios. 10 apartamentos, 10 premios de 100 mil y 10 premios de 25 mil para las cuentas de menores. Nadie premia el ahorro como la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Somos parte de tus planes.